Son la antesala de los premios Goya en cuanto a animación se refiere. Se presentaban por primera vez al festival 3D Wire para probar, y fue llegar y ganar. El videojuego Erza Land, realizado por los investigadores de UNITE Experimental de la Universitat Politècnica de València, en colaboración con la ilustradora Ana Juan, ha ganado el premio a la innovación. 3D Wire es el mercado profesional más importante de animación, videojuegos y new media que se celebra en España y uno de los más importantes a nivel europeo. En su octava edición, celebrada en Segovia la primera semana de octubre, ha reunido a casi mil profesionales procedentes de 41 países, y en él se dan cita creativos, desarrolladores, productores y distribuidores del sector. La innovación yo creo que ha sido el que la aventura gráfica responda a un tipo de juego que sí que existe realmente en el mercado, pero que se combina con otros elementos que no son tan habituales, como una visita virtual, por ejemplo, a los escenarios donde se desarrolla, o como información complementaria. El grupo UNITE Experimental de la UPV reflexiona sobre nuevos formatos de comunicación y propone soluciones tecnológicas innovadoras a través de la realidad aumentada. Así completan, por ejemplo, una exposición, como pasó con la muestra Ana Juan dibujando al otro lado. Ahí nació el videojuego Erzaland y su primera versión se testeó en la sala Josep Renau de la UPV. Ana Juan ha sido prácticamente es coautora del proyecto. Sus personajes han sido clave para desarrollar la trama, no solo ya a nivel estético, sino también a nivel narrativo y conceptual. Ella misma ha sido la que ha determinado qué carácter tenía cada personaje, qué tipo de acciones podían desarrollarse, y también ha marcado mucho la ambientación del juego. Todos los entornos están basados en su propio libro, Snow White. A partir de ahí, UNITE Experimental ha desarrollado el guión. El videojuego Erzaland tiene un registro gráfico y una personalidad distinta a los que hay en el mercado. A la parte estética y conceptual del proyecto se le ha dado la misma importancia que a la parte técnica. Se ha conseguido implementar una mecánica de juego eficaz, dotando a la narración de cuento tradicional de la interactividad que requiere un videojuego. El premio de 3D Wire supone un reconocimiento a este proyecto, que ahora busca financiación para acabar los tres capítulos que faltan y así llegar al mercado. El grupo UNITE Experimental es un equipo de trabajo interdisciplinar formado por investigadores de la UPV, de la Facultad de Bellas Artes y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, en concreto del Campus de Alcoy. El ámbito cultural es fundamentalmente su campo de acción. Ha desarrollado proyectos expositivos de diseño editorial, vídeos y publicaciones, con la Agencia EFE, la Fundación Telefónica, Isidro Ferrer y Pep Carrión, Luis Vidal y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, de la UPV, entre otros. Una fusión entre informática y arte que aporta creatividad de premio.